Muy buenos días a todos. También quiero saludar al equipo rectoral, a las vicerectoras, a los vicerectores y muy especialmente al vicerector del campus, que fue el que me incitó, provocó para estar hoy aquí. Y, desde luego, te quiero agradecer esa invitación porque estoy sorprendido gratamente. Quiero agradecer también a la alcaldesa, a Clara y, por supuesto, a la consejera de Educación, a todas las autoridades que están aquí presentes, a Javier, por supuesto, a todas las amigas y amigos. Que la comunidad educativa, docentes, investigadores, estudiantes, sois imprescindibles, no solo en el ámbito universitario, sino en una sociedad que quiera progresar y desarrollarse. La verdad es que, lo decía y lo vuelvo a reiterar, es una alegría el poder compartir esta, digamos, entre comillas, inauguración oficial que lleva funcionando tiempo, de la segunda fase del campus María Zambrano, del campus de la Universidad de Valladolid, en Segovia. Es una nueva dimensión la que estamos comprobando, la que hemos podido escuchar de comodidad, por un lado, también de modernidad para las instalaciones universitarias aquí en Segovia. Yo creo que esta sede, lo comentábamos en el paseo, es ya un edificio emblemático en una ciudad ya de por sí emblemática desde hace milenios. Creo que este lugar es un referente internacional de arquitectura por los altísimos estándares de sostenibilidad, de calidad, pero también de la belleza y, por supuesto, de algo de lo que hablaba el arquitecto Ricardo, me parece que era el que hablaba del encuentro. El encuentro en la comunidad universitaria es fundamental. El intercambio del talento solo se puede hacer en espacios bien cerrados, bien abiertos, donde haya ese intercambio del talento entre los docentes y los estudiantes. Por eso creo que es un acierto y, sobre todo, nos podemos sentir orgullosos y satisfechos de que Segovia cuente con una educación educativa, en este caso para el ámbito universitario, que es una realidad, gracias a la generosidad, por un lado, del ayuntamiento que cede los terrenos y a la colaboración no menos generosa de la universidad y de la Junta de Castilla y León, que aproximadamente en un 70-30 han afrontado los 10 millones de euros que ha costado esta segunda fase. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir para mejorar las instalaciones educativas, para avanzar y para progresar en la sociedad. Por un lado, la colaboración entre las distintas administraciones y que tiene que surgir de un diálogo serio, sereno y fructífero. Ese es el empeño de mi Gobierno, seguir extendiendo servicios, seguir extendiendo oportunidades por todo el territorio. Hago mías las palabras del rector, de Antonio, cuando habla del compromiso en la vertebración territorial, la labor que tiene que desarrollar la universidad y la labor que desarrolla también la Universidad de Valladolid es muy importante. Por eso, y nuestro compromiso con las universidades, estamos mejorando la financiación ordinaria de las universidades, también las condiciones de su personal, la inversión en investigación, estamos subiendo las becas, estamos bajando las tasas, estamos creando, en definitiva, oportunidades y un buen ejemplo de ello son los estudios de enfermería, que, como muy bien ha recordado el rector, empezarán a impartirse en Segovia el próximo curso, en su comienzo, en este mismo campus. Es verdad que hay que construir un nuevo edificio para la Facultad de Enfermería y, respecto a la ubicación definitiva, quiero hacer un anuncio. Habrá nueva Facultad de Enfermería, igual que habrá nueva ampliación del Hospital de Segovia, y los dos van a ser en el mismo terreno, en las fincas adyacentes al actual complejo hospitalario. La decisión está tomada. Se han dado ya las instrucciones a las distintas consejerías que tienen que participar en un proyecto tan complejo, como es la Consejería de Economía, la de Sanidad, la de Fomento y también, y no por ello menos importante, la Consejería de Educación. Bien, estamos impulsando un proyecto especialmente ambicioso para la ciudad y para la provincia de Segovia, porque este ambicioso proyecto va a contar aproximadamente unos 48.000 metros cuadrados. La idea es que se construyan como ampliación hospitalaria unos 15.000 metros cuadrados. Y, además, se va a consignar el máximo espacio posible como reserva para futuras ampliaciones hospitalarias y no tener la complejidad administrativa que nos hemos encontrado en estos tiempos. Ese nuevo proyecto tendrá conexiones con el actual edificio hospitalario, con accesos viarios desde la avenida adyacente y también con zonas adicionales de aparcamiento. Estamos trabajando para impulsar el procedimiento administrativo que obtenga las parcelas para efectuar las modificaciones urbanísticas codo con codo con el Ayuntamiento de Segovia y también redactar los proyectos de urbanización y de obra. En este mismo año habrá avances sustanciales que difundiremos llegado el momento. En cuanto a la nueva facultad, calculamos una superficie construida de 4.000 metros cuadrados que contará con horario, aulario, laboratorios, aulas de simulación clínica y todas las dotaciones necesarias. Tendrá, por supuesto, zonas de reserva de espacios verdes y de zonas deportivas. Esta es una formación especialmente demandada en Segovia y que se va a hacer realidad con una reivindicación ya desde hace largos años. Quiero agradecer a todos los que, de una manera o de otra, han colaborado a lo largo de las etapas anteriores en que esto ahora se convierta en una realidad. También quiero trasladarle que es un objetivo en el que me he involucrado personalmente como presidente de Castilla y León, porque entiendo que Segovia lo merece. Universidad y hospital aprovecharán espacios comunes también para facilitar la movilidad entre ambos y garantizar una docencia y una investigación de calidad. Se va a necesitar profesorado cualificado y, en gran medida, lógicamente, serán el personal sanitario de la Junta de Castilla y León. Se van a crear también oportunidades para los jóvenes en Segovia y de Segovia, en una profesión cada vez más relevante, como hemos podido comprobar en la pandemia, para proteger a las personas de Segovia, de Castilla y León y de España. Quiero agradecer a la Universidad de Valladolid y en su persona y en la de todas las personas que han hecho posible esta realidad, equipos rectorales anteriores, vicerectores, al actual rector, a Antonio, por seguir acompañándonos en esta apuesta que hace por los campus territoriales, que ha explicado él mejor que yo y por eso no me voy a extender. Pero sí quiero resaltar los 2.300 estudiantes universitarios que existen en este campus María Zambrano. Estamos consiguiendo una universidad más próxima a las necesidades de la sociedad y, además, cada vez más atractiva. Con las modernas instalaciones que hoy oficialmente se inaugura, aunque se lleva trabajando desde hace tiempo en ellas, vamos avanzando con paso firme para contribuir a la educación universitaria, contribuir a la modernización de la universidad, a la adaptación de esas exigencias que la sociedad nos reclama a todos, a los responsables públicos y, por supuesto, también a los responsables universitarios. Creo que, entre todos, estamos creando caminos de futuro para esta tierra y para sus gentes. Muchas gracias.